Los liberales europeos presentan este jueves su Team Europe, lista de candidatos a ocupar las sillas del Parlamento en las próximas elecciones. Una presentación en la que Magritte Bestecker, una de las comisarias europeas más carismáticas, fue la reina. Se trata de una de las candidatas más fuertes para presidir la comisión. Tenemos mucho que hacer, hay muchos problemas con el Estado de Derecho, problemas como los trabajos para las nuevas generaciones o el cambio climático en particular, pero necesitamos la energía que viene de los logros conseguidos porque Europa es un gran lugar para vivir si lo comparas con otros sitios, sobre todo si eres mujer. El grupo liberal no ha elegido un candidato oficial para presidir la comisión, pero sí ha dado una lista con siete nombres. Entre ellos se encuentra el belga Giefer Hofstadt o la italiana Emma Bonino. Los otros candidatos son de España, Eslovenia, Hungría y Alemania. Se trata de una estrategia con la que el presidente francés, Emmanuel Macron, también está de acuerdo, aunque no haya acudido al encuentro. Así lo explicaba su representante. Se ha hecho mucho eso en Europa, distribuir los cargos antes de las elecciones. Para nosotros lo importante es que nuestras ideas se apliquen en Europa. Queremos hablar en un sentido amplio con otras fuerzas progresistas, llámense liberales, socialdemócratas o verdes. Queremos tener un diálogo para saber quién quiere construir algo con nosotros en base a un proyecto político. Necesitamos dibujar un proyecto para Europa. Los liberales son hoy la cuarta fuerza política en el Parlamento Europeo y esperan conseguir suficientes votos para ser la tercera y orquestar futuras coaliciones en la Cámara. Con un duro mensaje contra el populismo, quieren defender más unidad en la Unión Europea dentro de un Parlamento mucho más fragmentado. En un Parlamento que será mucho más fragmentado. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels.